Hola a todos, en este video vamos a comenzar un nuevo tema y vamos a empezar a hablar de gráficas de Cayley. Las gráficas de Cayley son gráficas que se asocian a un grupo finitamente generado con un conjunto finito de generadores ya dado desde el principio y es digamos el primer paso o la primera instancia o el primer ejemplo de cómo a un grupo se le puede asociar un objeto geométrico, pensando que las gráficas son objetos geométricos. Pero bueno, esto lo vamos a hacer a lo largo de algunos videos y vamos a comenzar ahorita con establecer definiciones y los básicos de gráficas. Y por cierto que a lo que yo le estoy llamando gráficas es a lo que algunas personas le llaman grafos, solamente para decirlo desde el inicio, pero yo voy a estarlas llamando gráficas todo el tiempo. Y bueno, la definición que vamos a dar esencialmente es lo que se conoce en la literatura como gráfica simplicial, aquí nada más las vamos a llamar gráficas a secas. Y también quiero hacer la advertencia de que pues hay diferentes definición de lo que es una gráfica. Pero la definición que voy a dar ahorita es con la que vamos a trabajar de ahora en adelante y no nos vamos a preocupar por otras definiciones. Y bueno, entonces ahora sí, una gráfica consiste de una pareja, así, V grande coma E, de conjuntos disjuntos, o sea, C, B y E son conjuntos, y donde además se satisface que E es un conjunto de subconjuntos de B de la forma, así, B1, B2 con B1 diferente de B2. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que V en principio es un conjunto cualquiera, así de verdad es un conjunto cualquiera, pero E va a consistir de subconjuntos de B que tienen exactamente dos elementos. No necesariamente E es el conjunto de todos los subconjuntos de B con dos elementos, sino que nada más es una colección de esos. Y bueno, al conjunto B es a lo que le conocemos como el conjunto de vértices, ¿sí? Por eso es que le llamamos V, y al conjunto E le llamamos el conjunto de aristas. La E, por supuesto, proviene de la palabra aristas en inglés, edge. Vamos a ver un ejemplo, digamos, ¿qué pasa si V lo tomo como el conjunto, no sé, de los números 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y bueno, E, E lo podría tomar como el siguiente conjunto. El conjunto que consiste de, a su vez, los subconjuntos 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Y aquí es donde, bueno, a ver, lo usual es que cuando uno piensa en gráficas, pues uno piensa en, en este, vértices y aristas como dibujados, ¿no? Gráficamente. Ahora, nuestra definición de gráfica es completamente combinatórica, ¿verdad? O sea, es, va de nuevo, es una colección de conjuntos y en principio no hay nada de geometría, pero de manera mnemotécnica, al menos hasta ahorita, y un poco informal, pues lo que pensamos es que los vértices son así, son puntitos, digamos, aquí está el 1, 2, 3 y 4, y mis aristas, pues son justamente aristas que conectan vértices. ¿Qué vértices? Los vértices que están aquí dados por el conjunto de aristas. Entonces, justamente tengo una arista entre 1, 2, 1 entre 2, 3, y una entre 3 y 4. Y ahí está. Entonces, así, la manera gráfica de representar esta gráfica, la manera geométrica de representar esta gráfica, sería con este dibujito. Va de nuevo. Por ahora esto solamente es un poco informal. Después vamos a dar una definición muy formal de, 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 este, cómo definir este dibujo, que es lo que se va a conocer como la realización geométrica, pero eso va a ser más adelante. Como otro ejemplo, podríamos tomar de nuevo ahora el conjunto de vértices igual al 1, 2, 3, 4, y este el conjunto de aristas. Y este conjunto de aristas, si uno se pone a observar, lo que sucede es que cualesquiera dos elementos de v, pues se forman una arista, ¿de verdad? Y entonces si uno quisiera dibujar esto, así como hace rato, pues podríamos poner de nuevo nuestros vértices, 1, 2, 3, 4, vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4, y lo que sucede aquí es que pues todas, todos los vértices están unidos como una arista. Entonces la gráfica se ve como algo así. ¿Verdad? Y lo único que, lo único que va a suceder aquí es que, pues bueno, esta, esta arista, pues bueno, quizá la quiero pasar como por atrasito, que se nota que no se están cruzando tal cual. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora que tengo este par de ejemplitos voy a seguir con otra definición. Y bueno, mi definición va como sigue. Comienzo con V, E, una gráfica, y vamos a decir que dos vértices B y B prima, ¿sí? Son vecinos o adyacentes, las dos palabras van a significar lo mismo, ¿sí que creen? Pues, pues si están unidos por un, por un este, por una arista, ¿verdad? O sea, sé que este, este conjunto que consiste de B y B prima, pues es una arista, o sea, se pertenece a E. Y bueno, al número de vecinos de un vértice, pues le llamamos justamente el grado del vértice. Y bueno, a ver, si nos fijamos ahora, por ejemplo, en nuestro primer ejemplo. Y nos queremos fijar, por ejemplo, en el 1, ¿sí? ¿Quiénes son los vecinos de 1? Pues solamente el 2, ¿ya vieron? Y como nada más tiene un vecino, entonces el grado del 1, pues va a ser 1, solamente tiene un vecino, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si nos fijáramos en el 3, los vecinos del 3 son el 2 y el 4, entonces el 3, el 3 tiene grado 2. En el segundo ejemplo, lo que tenemos es que, pues todo vértice tiene 3 vecinos, por lo tanto, todo vértice tiene grado 3. Siguiente definición, vamos a decir que una gráfica es completa si cualesquiera dos vértices forman una arista, que es justamente el caso de mi ejemplo 2, ¿verdad? O sea, cualesquiera dos vértices están unidos por una arista, o bueno, forman una arista, ¿no? En el sentido este. Ahora vamos a definir qué significa que dos gráficas sean isomorfas. Para eso primero hay que definir la noción de isomorfismo entre gráficas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con dos gráficas, así de plano las voy a denotar una como x y la otra como x', donde pues, bueno, sus subconjuntos de vértices y aristas son b y e y b' e'. Y vamos a decir que son isomorfas y pasa lo siguiente. Si existe una biyección f que va de b a b', o sea, entre los conjuntos de vértices, tal que dos vértices forman una arista en x, si y solo si sus imágenes forman una arista en e'. Y bueno, o sea, esencialmente lo que tenemos es que dos gráficas son isomorfas y de verdad son el mismo objeto, ¿no? O sea, nada más estamos como renombrando a los vértices o dándoles nuevos nombres o nuevas etiquetas. Y bueno, este video es de definiciones, así que vamos a continuar con más definiciones. Ahora vamos a definir caminos y ciclos en gráficas. Vamos a considerar n un natural o también podría ser infinito. Entonces, bueno, un camino en nuestra gráfica x de longitud n es una sucesión de vértices, digamos, vamos a llamarles b0, así hasta bn. Obviamente si n es infinito, pues esta sucesión no termina, o sea, se continúa y continúa. Y bueno, esta sucesión de vértices satisface que, pues si tenemos bj, ¿sí? Y tomamos bj más 1, o sea, si tomamos dos vértices sucesivos en esta sucesión, pues va a ser una arista. Y esto es cierto para todo j entre 0 y n menos 1. O sea, sé que siempre que comienzas, digamos, toma el b0 y el b1, esos forman una arista, b1 y b2, y así hasta bn menos 1, hasta bn, todos esos forman, cada uno forma una arista. Y en esta situación, pues decimos que b0, perdón, que el camino conecta a b0 con bn. Y bueno, de manera gráfica, pues lo que sucede es que un camino, pues es tal cual lo que uno imaginaría, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo voy de 1 a 2 y de 2 a 3, esto es un camino porque en efecto, o sea, sería el 1, 2, 3, este es un camino porque en efecto 1, 2 forma una arista y 2, 3 también forman una otra arista, ¿de acuerdo? En cambio, si yo meto 1, 4, 2, esto no es un camino porque 1 y 4 no forman una arista. Así que yo pienso que esta definición de camino en efecto es pues bastante intuitiva. Continuemos con la definición de ciclo ahora. Ahora vamos a comenzar con un natural mayor que 2. Y bueno, un ciclo en x de longitud n es un camino que satisface lo siguiente. Pues que el último vértice con el primer vértice, que por cierto aquí, perdón, aquí era b0, forman una arista. ¿Sí? ¿Ya vieron? O sea, b0 con b1 forman una arista porque es un camino, b1 con b2 y así hasta con bn-2 hasta bn-1. Pero también voy a pedir que este se conecte con este. Entonces un ciclo es un camino esencialmente que va así, no tengo aquí b0, b1, b2 y así me sigo, ¿verdad? Hasta bn-1 y lo que estoy diciendo es que bn-1 se conecta con b0. Y justamente por esto es un ciclo. ¿Ya vieron? Así como que se cierra el caminito. Y bueno, esto de que sea de longitud n es justamente porque consta de n aristas. Hay que tener cuidado porque estas aristas pues no necesariamente son distintas. O sea, de verdad puede haber repeticiones. Por ejemplo, regresando de nuevo a este ejemplo, pues tengo el ciclo siguiente, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3 se sellaron camino y yo puedo regresar de nuevo a 2. Y este es un ciclo, ¿verdad? Porque 1, 2 es un, este es un arista, 2, 3 también, 3, 2 también es un arista y 2 con el primero, o sea, el último 2 con el primer 1 también forman un arista. Y gráficamente pues ya se ve como voy del 1 al 2 y luego del 2 al 3 y luego me regreso y me termino de regresar hasta el inicio. Y eso es un ciclo. Ese otro ciclo que sí se vería más como mi dibujo que hice hace rato sería como aquí debajo, ¿no? Del 1 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 1, que sería el ciclo 1, 4, 2, que es de longitud 3. Última definición de este video y es la definición de conexidad. Y bueno, vamos a decir que x, mi gráfica es conexa, si cualesquiera dos vértices se pueden unir con un camino, ¿verdad? Si yo tuviera la gráfica, por ejemplo, que consistiría solamente de dos vértices, digamos, b y w y no tuviera aristas, pues claramente esto no es conexa, ¿verdad? No hay un camino que conecte b con w. Mientras que mis ejemplos que he estado usando todo el tiempo, vamos para arriba, ambos son ejemplos de gráficas conexas. Pueden verificar ustedes mismos que en efecto cualesquiera dos vértices se pueden unir por un camino. Y bueno, eso es todo por este video, nos vemos en el próximo.